Empezamos a hablar ya del cronograma de Averes, porque comienza el cronograma de pago. Flavia Valende, ¿cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo estás, Angie? Muchas gracias. Buen comienzo de semana para todos. Comienza el próximo jueves el cronograma, ya lo decíamos recién en los títulos, pero más detalles, más información tiene nuestro compañero, chicos, responsable en Viedma, Elvio Saizar. Lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Para confirmar que en la jornada de hoy se oficializó el cronograma de sueldos para la Administración Pública Renegrina. Va a estar comenzando el próximo jueves 2 con los docentes. El primer tramo desde las letras A a la L. El viernes 3 será el turno de los docentes con apellidos iniciados con letras que van desde la M hasta la Z. Las escuelas públicas de gestión privada también van a estar cobrando ese mismo día. El sábado 4 se abonará los sueldos a los trabajadores de salud pública, Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario. El martes 7 será el turno de la totalidad de los agentes nucleados en la ley 1844, Porteros y la Dirección de Vialidad Reonegrina. Y pensiones de bomberos voluntarios. El cronograma de sueldos va a culminar el próximo miércoles 8 con los poderes legislativo y judicial y los organismos de control. Esta es la información que difundió hoy el gobierno reonegrino en relación al cronograma de sueldos. Siguen ustedes allí en Estudios. Bueno, gracias, Elvio Saizar. Si te parece, Angie, vamos a repasar el cronograma que ha recién anunciado nuestro compañero desde Viedma. Cronograma que se conoció hace muy poquito nada más esta mañana. Comienza el jueves 2 de sobrero con el pago a los docentes, los primeros apellidos. Continúa el viernes 3 con los salarios de los docentes con apellidos iniciados con letras de la M a la Z y también a los docentes que prestan funciones en las escuelas públicas de gestión privada. El sábado 4 se abonarán los sueldos de los trabajadores de salud pública, policía de la provincia de Río Negro y servicio penitenciario provincial. El martes 7 se acreditarán los salarios de la totalidad de los agentes nucleados en la ley 1844, porteros y de la dirección de Vialidad Río Negrina y pensiones de los bomberos voluntarios. El pago de sueldos finaliza el miércoles 8 de febrero con el pago a los poderes legislativo, judicial y organismos de control. Allí estaba todo el detalle. Entonces comienza el próximo jueves el pago de haberes para los empleados de la administración pública aquí en la provincia de Río Negro.